Esta persona no está capacitada, no le echa ganas, es tímida, pierde su oportunidad, bueno eso ya es otra cosa, pero de entrada a las personas que son verias físicamente se les abren las puertas del mundo, las oportunidades se les facilitan, ¿sí? Esa es la primera moneda de oro. Pero, ¿qué pasa si por más ganas que le echamos el chamaco, pues no nos salió guapo? Entonces tenemos la segunda moneda. ¿Alguien me puede decir más o menos como qué se imaginan que es la segunda moneda? ¿Alguien que me levante la mano? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La primera moneda es la de oro, es la belleza, la segunda la de plata, pero ¿qué será? Talento. Ay, más o menos va. ¿Quién le da un premio aquí al señor? Ahí están en la bolsita, por haber participado. A ver allá atrás. Inteligencia. Dale también allá atrás otro premio, porque sí latinó. La de plata es la inteligencia, así es. Si no salió guapo el chamaco, pero ahí mira, ahí. Levante la mano. Y allá atrás también latinó, inteligencia. ¿Qué se me hace que vio nuestra página, eh? Y vio la conferencia esta allá en Cojutla. Que confíese primero, eh. Bueno, entonces, tenemos muchos, muchos tipos de conferencias y ahorita estamos repitiendo esta aquí, porque va, va con este, con este evento. Entonces, la, si no salió guapo el chamaco, pero salió inteligente, ya la hizo, eh. Es el, el popular de la escuela. Es el que todo mundo quiere hacer equipo con él, porque ya saben que si él está en ese equipo, van a pasar, ¿sí? Él es el que, el que, el que se la sabe de todas, todas. Y es muy afortunado, porque cuenta con muchos amigos durante su vida. Y, y se, y, y como es tan astuto, tan hábil, pues, se le facilitan las cosas. Y él se cuela por esa inteligencia. Pero, ¿qué pasa si no nos sale ni guapo, ni inteligente? Tenemos la tercera moneda. A ver, Crayolita, ¿qué pasó? ¿Eh? Que lo regresen. Ah, bueno, ok, se acabó la conferencia ya. Un aplauso para Crayolita y ya nos vamos todos a nuestra casa. ¿No? No, no, ok, no es cierto, no es cierto. Ok, la de bronce. ¿Cuál será? La, la moneda. Talento. A ver, Crayolita, ándale, por andar ahí aquí, interrumpiendo mi, mi conferencia, ándale. Ahí a la señora, así es. También vio la página, ¿verdad, señora? Me están haciendo trampa. Ya no vamos a repetir conferencia, ¿eh? Porque si no queda grabada y ya se la saben. Sí. La tercera moneda, mi gente, es la de bronce, es el talento, son las habilidades. Entonces, es eso. Ahí sí, tú puedes dar esa moneda. Ahí sí. Esa es nuestra chamba, de hecho, de papás y de mamás. Dar esa, esa moneda de bronce. Si no salió ni guapo ni inteligente, pero tú le inculcas una habilidad artística, como lo que están aquí ahorita, las niñas del profesor Enrique Burgos de Ballet, o las niñas de Sofi, también de danza árabe y de danza moderna, o si tú mandas a tus niños, a tus niñas con Adriana y con Omar, o si tú traes a tus niños aquí a este deportivo, con Osiris, este, a Tochito, a fútbol rápido, a básquet, a poli, todo eso, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos hacer como papás. Y es nuestra responsabilidad entregarles esa moneda de bronce. Si él dice, no quiero, arrastralo y llévatelo. No le preguntes. Oblígalo. No lo dejes en tu casa viendo la tele y el celular y los videojuegos todo el santo día. Dale algo con que defenderse en la vida, pero ahorita. No cuando tenga 25 y que no encuentre chamba y que entonces se empiece a frustrar. Ahorita. Esta conferencia es una adaptación mía de un libro que es del doctor James Dobson, que se llama Cómo Criar Hijos Seguros de Sí Mismos. Y él cuenta su historia, que cuando él era pequeño no era ni guapo ni inteligente. Entonces, su papá lo metió a clases de tenis y dice que era lo más aburrido y espantoso ir a las clases de tenis, pero que él no dijo nada y calladito se fue a las clases de tenis. Entonces, dice que después se empezó a dar cuenta que podía ganar y eso le empezó a ayudar a él, a su autoestima, se empezó a sentir valioso y poco a poco empezó a ganar. Y continuó siendo, hasta que se convirtió en un gran, gran experto jugador de tenis y por eso se le abrieron las puertas de su universidad tan famosa en Estados Unidos y el tenis lo becó en esa universidad. Hoy día es un psicólogo muy reconocido en Estados Unidos, tiene un programa de radio de hace muchísimos años y ha escrito muchísimos libros. Pero el tenis lo salvó, ¿sí? Porque él sabía que no era inteligente ni guapo. Entonces, él nos invita a que forcemos esa parte de nuestros hijos y si no quiere ir, tampoco es el que, bueno, pero es que como lo voy a obligar. O sea, el niño tiene derecho de decidir, o sea, y cómo voy a brincarme, o sea, esa parte de llévalo a fuerzas. Él dice que lo obligas a comer verduras, ¿cierto? Y es por su bien. Que lo obligas a dormirse temprano, y es por su bien. Que lo obligas a lavarse los dientes, y es por su bien. Que lo obligues a ir a hacer una habilidad deportiva, una habilidad artística. Que le des esa herramienta. Porque en la vida allá afuera, a lo mejor tú y yo decimos, no, pues es que la belleza es interna, yo con que le dé valores, ¿sí? Pero allá afuera en el mundo, eso tú sabes que no es verdad. Que los trancazos están duros. Y que tienes que entregarle habilidades. Entonces, ¿quién te puede decir sino unas de estas pequeñitas que están aquí, unos de estos artistas que están aquí hoy día? Eso es lo que les puede salvar su autoestima para el resto de su vida. Hazlo, papá. Hazlo, mamá. Y con eso, también le puedes dar herramientas para que él se convierta en una persona resiliente. Es uno de los temas que a mí me apasionan mucho, que es la resiliencia. Por ahí está el cartel. Por ahí, resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a las adversidades que se nos presentan en la vida. Y salir fortalecidos. Y eso fue lo que pasó el 19 de septiembre. Por eso, yo les pido a Dios que debajo de mis pies nunca deje de temblar. Muchas gracias. Gracias.